Como te lo había prometido, aquí te dejo una curiosidad sobre las papas Pringles. Estas papas tienen forma de paraboloide hiperbólico, también denominada superficie de silla, debido a que así son más estables, robustas y resistentes a los golpes de transporte, por lo que lo hacen duraderos y capaces de soportar su propio peso varias veces. Lo esencial de este paraboloide hiperbólico es evidentemente la posibilidad de evitar que se forme una línea de tensión que acumule peso. Es por eso que las Pringles tienen ese crujido cuando muerdes una pieza. Otro dato curioso es que estas papas nunca se romperán simétricamente, sino que más bien se romperán en diferentes direcciones. La forma de los Pringles permite colocar uno encima de otro sin que se rompan, ocupando el menor espacio posible y reduciendo la posibilidad de que se rompan dentro de este envase. Todo esto fue gracias a la ocurrencia de un químico orgánico de apellido Bauer, que hace 50 años creyó que las matemáticas y la química podrían ayudar a crear esta maravillosa papa frita con esta forma de paraboloide hiperbólico, que se venderían apiladas una encima de otra y no apuñadas en un envase cilíndrico de cartón. Además, que esto elimina una gran parte del aire que se acumula generalmente en las bolsas de plásticos tradicionales. Si la forma de estas papas fueran planas, cabrían más en el cilindro, pero también se romperían con más facilidad, por lo que se necesitaría que fueran de mayor grosor, así como ocurre con las galletas. Ya solucionados estos inconvenientes con respecto a la forma y su espacio en el envase, el científico se sintió tan orgulloso que pidió ser incinerado y que su ceniza se depositase en un envase cilíndrico de Pringles. Así que la próxima vez que comas unas Pringles, recuerda que detrás de su forma hay ciencia pura. ¡Gracias!